Reunión entre el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y su homólogo argentino Alberto Fernández en Brasilia. Lula garantizó que está dispuesto a ayudar a Argentina y encontrar la manera de implementar una línea de crédito para sostener las exportaciones al país vecino. También se mostró dispuesto a conversar con empresarios y el Congreso brasileño para encontrar una solución a la falta de dólares en el Banco Central de Argentina. Estamos poniendo en marcha soluciones, que el compromiso que el presidente Lula acaba de explicitar ante todos ustedes es para nosotros un respaldo muy importante. El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, señaló que hay más de 200 empresas de su país que no están exportando o recibiendo los pagos por las ventas debido a las dificultades en Argentina. En año electoral, los argentinos sufren una profunda crisis económica con una inflación anual superior al 100% y una persistente escasez de reservas en el Banco Central.